Es martes y es momento de cocinar algo delicioso con pescadería del río Enfusión. Bienvenidos, comenzamos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina. Por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión. Es martes y como todos los martes tenemos un platillo delicioso cortesía de pescadería del río. Y mire, vamos a preparar un salmón agridulce que usted puede poner en la mesa este 24 o 31 de diciembre. Y ahí lo está viendo en pantalla. Antes lo invito a que interactúe con nosotros, arroba Juan Ángel B de Vázquez, sede en Cinas Juan Ángel B en Twitter. Fusión Juan Ángel en Facebook, www.facebook.com, diagonal Fusión Juan Ángel. Y en YouTube el canal se llama Fusión Televisión. Ahora sí, le voy a presentar los ingredientes. Mire, vamos a preparar un salmón que voy a marinar en una mezcla que prepararemos en un bowl. Este salmón obviamente es de pescadería del río. Ve el color rosado, perfecto. Ahorita estamos hablando del color del salmón. Que le hace honor al nombre de ese tono de pintura que utiliza a veces para las paredes. Por eso se llama color salmón. Vamos a utilizar un aceite que es muy aromático. Tiene un sabor, un aroma muy fuerte, muy agradable. Es el aceite de ajonjolí. El ajonjolí tostado lo prensan y lo convierten en aceite. Es el típico aroma que usted encuentra en muchos platillos de la cocina oriental. De hecho el salmón que vamos a preparar tiene un toque oriental. Y lo vamos a acompañar con arroz integral mezclado con vegetales. Este arroz integral lo estoy ya cocinando para convertirlo en un arroz con vegetales. ¿Qué ingredientes vamos a ocupar además? Almendra rebanada es para el arroz. Voy a ocupar ajonjolí para darle una empanizada al salmón. Una vez que ya se haya marinado en la salsa que vamos a preparar. De este lado hay mantequilla, salsa de soya, chile colorado y de este lado hay azúcar morena. Además vamos a ocupar cebolla cambray, cilantro, zanahoria, pepino. Y vamos a ocupar algún cítrico, puede ser naranja, toronja, mandarina, lima, naranja, lima. Que no sea muy ácido, que tenga un toque dulce. En este caso tengo unas mandarinas que se ven bastante bien. Vamos a ver que tan bien están. Esas mandarinas las vamos a ocupar para preparar este salmón. Vamos con Victoria Salazar. Regreso con ustedes en unos minutos. Hola, buen día. Soy Victoria Salazar. Hoy hablaremos del ciclo de vida de la célula. Quédese con nosotros. Las células que se reproducen activamente siguen un programa definido de cuatro pasos. Crecimiento celular, duplicación del ADN, distribución de los cromosomas duplicados en las células hijas y por último división en dos nuevas células individuales. La detección de problemas como cromosomas desalineados, ADN dañado o duplicación incompleta de ADN puede provocar la interrupción del ciclo. Por otra parte, una nutrición inadecuada puede resultar en el entecimiento o interrupción de la reproducción celular, tanto en el laboratorio como en nuestro organismo. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Mire, estamos cocinando el arroz. Este arroz integral, el arroz integral generalmente lleva un poco más de tiempo y un poco más de agua. Este arroz integral se va a convertir en un arroz muy refrescante que va a llevar pepino, zanahoria, cilantro, cebolla cambray, almendra. Y encima de este arroz vamos a preparar el salmón que en este momento voy a marinar. ¿Qué va a llevar el marinado? Este es un marinado que usted puede utilizar para otro tipo de platillos, ¿sí? Otro tipo de carnes, pollo, cerdo, pero nada mejor que un buen salmón de pescadería del río. Eso, eso no va a tener, no va a tener igual. Chile colorado, azúcar, jugo de naranja. No importa que se vaya parte de la pulpa, no pasa nada. Vamos a ponerle también. Con chile colorado está buena. Si usted no hace eso en la cocina, lo invito a que lo haga. Lo conmino a que lo haga. Es parte del disfrute de preparar los sagrados alimentos. Vamos a poner el aceite de ajonjolí. Y en este momento es cuando se despierta un aroma delicioso en la cocina, ¿sí? A petición de Ángel, el jefe de piso, vamos a dejar el salmón con todo y piel. Miren nada más. Que al momento de freírse, esta piel se convierte en un chicharroncito tan sabroso. Vamos a poner el salmón. Si usted puede hacer esto durante toda la noche, es mucho que mejor. Vamos a un corte comercial, revieso con ustedes después de dos minutos y medio. Vamos a un corte comercial. La gastronomía mexicana cuenta con una gran variedad de productos que le permiten sazonar sus platos con sabores intensos y calidades distintas. Los platos principales de la gastronomía mexicana suelen ir acompañados de salsas, ya sea picantes o con otros ingredientes más suaves como el aguacate. La mejor del mundo, sin duda, la gastronomía mexicana, cada quien dirá lo que le toca. Digo, y hay muchos estadounidenses, hay un chef estadounidense que su especialidad y es muy famoso, tiene creo tres estrellas Michelin. Las estrellas Michelin son como las estrellas de los hoteles casi, por llamar de alguna manera. Las vas adquiriendo conforme la calidad del servicio, del producto y las nuevas propuestas que hace. Entonces este chef tiene varias estrellas, no habla español y es uno de los mejores exponentes de la cocina mexicana. Alegría y tristeza a la vez, pero así sucede. Es tan grande que chef internacionales han optado por escoger la gastronomía mexicana. Para mí es la favorita, la mejor del mundo y en la que he tratado de especializarme más en la sonorense. Vean nada más. ¿Qué hay en este tazón? Chile colorado en polvo, azúcar morena, salsa de soya, aceite de ajonjolí tostado, jugo de naranja y listo. Vamos a dejar que esto se marine. Estoy calentando ya bastante una plancha. Cuando usted vaya a Pescadería del Río puede pedir que le den el trozo grande de salmón, usted lo rebana para su casa o si son dos personas, a lo mejor un matrimonio reciente que va a celebrar la Navidad de una manera romántica, pida los trozos individuales. Y para que tenga esa costrita deliciosa, tipo chicharrón, no le quite la piel, por favor. Se me soba la boca. Bueno, tengo aquí unos trozos de mantequilla que voy a agregar al arroz para que tome brillo y también tome sabor. Dos cubitos de mantequilla. Vamos a dejar que se disuelva el arroz. Si se fija, hay mucha como suciedad, pareciera, en el sartén. Eso no habla mal del arroz, al contrario, habla bien porque es la fibra, es la cascarilla. El arroz integral es uno de los que conserva esa cascarilla, que tiene una gran cantidad de fibra, lo cual le permite que salga mejor todo lo que entre a su organismo. A pesar de tener mayor cantidad de carbohidrato, el cuerpo lo desecha más fácilmente. Tenemos canción el día de hoy. Voy a empezar ahora con el arroz. Voy a empezar haciendo el corte de todos los vegetales que se necesitan para el arroz. Y voy a empezar por la cebolla cambrada. Voy a poner nada más la parte verde de la cebolla. Voy a cortar cebolla, voy a rallar zanahoria, voy a poner pepino en cubitos, almendras, junto al arroz en ese tazón. Y después de... ¡Ah! Y cilantro. Y después de la siguiente información, regreso con ustedes. Recuerde que en Telemax, Navidad es Navidadando. Ya iniciamos con esta campaña que ayuda a 18 beneficiados entre comunidades e instituciones. Y nos va a dar mucho gusto que usted se reporte con nosotros. Y a ellos les va a dar más gusto que a través de sus donativos podamos llegar a cada uno de ellos con piñatas, dulces, ropa en buen estado, alimentos no perecederos. Tenemos también la necesidad de pañales para adultos, juguetes. Una muñeca puede ser la diferencia esta Navidad para una niña y por consiguiente para la familia que va a vivir la alegría del amor. Vamos a ver la siguiente información. Navidadando la alegría del amor está en el municipio de Chojoa. Les saludamos desde una de las colonias que se ubican en la entrada de esta ciudad. Vengan, amigas y amigos, a conocer a Pepe, a María y a su hija Lupita. Esta es su casa. Una casa construida ni siquiera con lámina de cartón. Construida con hule negro. ¿Ustedes pueden imaginar lo que sucede cuando las temperaturas son cercanas a los 40 centígrados? María, Pepe, Lupita. Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Aquí viven ustedes? Sí, aquí vivimos. Ya tenemos tres meses aquí. Es esto que vemos y un cuartito que está acá adentro, Pepe. Sí, sí, un cuartito de hule. ¿Y se acabó? Y se acabó. Hay una tarima y una cama y se acabó. Son dos tarimas nomás, dos tarimas hechas. Relají, un hule negro, esa de cinta negra nomás. ¿Cómo les va, Pepe, cuando llueve y hay vientos en esta colonia de la entrada de Chujua? Bueno, trae, nos tumbó el que llegó el viento, nos tumbó la ramada, ahí están. Y pues, la volví a hacer otra vez. Y ahí están. La hice otra vez, la ramada de aquí se movía toda esta, la casa. Así. ¿En qué trabajas tú, Pepe? En el campo. En las cenas, legumbres, chiles, tomates, todo eso. En la cosecha o en el deshierbe, en lo que se pueda. Lo que se pueda. Así estamos cambiando. María, ¿y cómo le hacen para vivir aquí? Ahorita le decíamos a nuestro público que a veces, pues hace un calorón, ¿verdad? Sí, pues aquí nos aguantamos porque queremos, pues, algo para la niña. Ya que, que ahora estemos nosotros, pues que quede algo. Lupita, ¿ya va a la escuela? Sí, va a primer año, ahora. ¿Y estudia mucho? Sí, dice que sí. Ella dice que sí. Sentencia, era la maestra. Pepe, ¿les alcanza para comprar lo más indispensable con la raya? Pues a veces, a veces no, a veces sí nos alcanza. Porque sacamos allá en la tienda, pues sí. A veces pagamos allá y no nos alcanza para comprar así, mandar ahí. Por ejemplo, ahorita vemos allá en la hornilla, en unas ollas. ¿Qué hay ahí, María? Pues hice frijoles y luego tiene puesto agua mi esposo. ¿Para el café o se va a bañar? Para el café. Ya ayer en la olla había hecho un poquito de champurrado que tenía. Ya tenía rato que tenía ganas de tomar y lo hice. Es esta familia, una de las muchas de aquí de Chojoa, que viven en condiciones muy precarias. Y a través de esta charla con ellos queremos invitarles a apoyar Navidando la alegría del amor. Vamos a decirles a ellos, a Lupita, a Pepe, a María, que no están solos, que cuentan con nosotros. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué hacen en Nochebuena, Pepe? Pues aquí nos la pasamos, hacemos una alumbrada y hacemos una comidita así más leve. ¿Algo sencillo? Sí, así más sencillo. Bueno, estamos un rato, las doce, así. Muchas gracias por recibirnos. En medio de estas condiciones, Pepe, María y Lupita nos reciben con una gran sonrisa. Para este salmón marinado ocupamos cuatro trozos. Dos trozos de salmón de 200 gramos cada uno, una porción bastante generosa para que no se quede con hambre. Una taza de salsa de soya, jugo de dos naranjas, jugo de un limón, un cuarto de taza de aceite de ayongoli, un cuarto de taza de azúcar morena. Si quiere más dulce, póngale más azúcar, si quiere más picante, póngale chiltepin. Una cucharada de chile rojo en polvo, dos tazas de ajonjoli. Vamos a necesitar para el arroz, arroz integral, cocido y frío, tibio. Ahorita le digo por qué. Almendras rebanadas, pepino en cubos sin semilla, zanahorias ralladas, cilantro finamente picado, sal, pimienta. Y ahí están los ingredientes. Vean nada más el salmón. ¿Sí? Estoy desemillando el pepino. No es cierto, no es correcto, pero lo digo eso para que ahorita me haga la corrección. Tengo una correctora de estilo y no es ironía, pero se lo agradezco mucho. Tengo varias de hecho, ¿eh? Una de ellas es Angélica Uriarte, la otra es Carla Valenzuela y la otra es Elsa Olivares. Elsa Olivares me corrige en cuestiones gastronómicas. No cualquiera tiene la supervisión de personas que conocen bastante de ortografía, gramática, en sí, de lenguaje. Y en verdad se los agradezco, no es burla ni nada por el estilo. Pepino con cáscara para que tenga una textura más crocante. Que tenga más crocancia. Mire, voy a preparar uno de los salmones. Ya tengo uno aquí. El trozo de salmón, mire, vean nada más, vean nada más cómo está. Ya está marinado, si esto se lo deja durante toda la noche, pues va a quedar mucho que mejor. Lo vamos a pasar por la yonjoli. Y lo vamos a poner con la piel hacia abajo para que empiece a soltar la grasita. No lo quiero, bueno en mi caso no lo quiero completamente cocido. No me gusta el salmón completamente cocido. Es como comerse un New York achicharrado. Ok. Vean nada más. Eso puede hacer la diferencia a estas fechas de sembrina. Siempre que me preguntan, ¿cómo hago la pierna? Gastamos mucho en cerveza, gastamos mucho en licor y aventamos al horno un pedazo de pierna, lo cual no está mal. Pero yo preferiría gastar menos en cerveza y menos en licor e invertir en salmón, por ejemplo, en atún. Hacer una cena diferente esa Navidad. En bacalao. Yo todavía probé un bacalao que sabía todo menos a bacalao. O sea, menos a, no olía fuerte a. Si se fijan, no tiene aceite. Miren. Se despega perfectamente gracias a la piel. Vean nada más. Vean nada más. Esto es lo mejor. Le voy a poner el marinado. Yo creo que en unos minutitos más esto ya va a estar listo. Como la piel se doró, se deshidrató un poco, va a absorber este marinado. No se preocupe si el ajonjolí se cae. No pasa nada. Otra cuestión, nunca hay que presionar los trozos de carne o pollo cuando están en la parrilla o en el sartén. Porque va a extraer los jugos, ¿sí? Vean nada más. Cilantro, zanahoria, pepino, cebollín. Ahí está. Almendra. Pepper. Salecita. Quiero enviar un saludo a Ricardo Silva. Ricardo es primo, es primo. Arroz. Lo estoy poniendo tibio para que explote el sabor de la almendra y de los demás vegetales. Y luego ya lo voy a dejar enfriar. Es un primo que hoy se ordena como sacerdote. Para quienes somos católicos sabemos la importancia de esto y no nada más para los católicos. Al final de cuentas, muchos sacerdotes lo que hacen es propiciar que este mundo sea mejor. Habrá sus excepciones, pero muchos, que generalmente son los que no se resaltan, siempre se resaltan los casos malos, son los que hacen que la sociedad fluya de una mejor manera. Así que espero que sea uno de ellos Ricky. El famoso Ricky, así le decíamos. Miren nada más. Si usted quiere le puede retirar la piel así como lo hace con el pollo. Cuando se va a comer un pollo asado, si es inteligente, se la va a comer. Mira, pareciera que al arroz le pusimos aceite, pero no. Vean nada más. Imagínese si en lugar de puré de papa esta Navidad, le pone un trozo de salmón de esta manera a su familia. Así ya está perfecto. Olvídese la contaminación cruzada. Ya sé, me están chillando los oídos porque alguien dijo en casa. El salmón se puede comer crudo y lo que hicimos fue como lo que hacen en Perú más o menos con la leche de tigre, que es el caldito del salmón. A ver si le estoy dando el mejor ángulo. Ahí está. Creo que ese es el mejor ángulo. Un producto de pescadería de río que lo puede transformar en un delicioso platillo esta Navidad. La receta en función Juan Ángel más adelante. Continúen Telemax Noticias. Un producto de pescadería de río que lo puede transformar en un delicioso platillo. Un producto de pescadería de río que lo puede transformar en un delicioso platillo. Un producto de pescadería de río que lo puede transformar en un delicioso platillo. Un producto de pescadería de río que lo puede transformar en un delicioso platillo. Un producto de pescadería de río que lo puede transformar en un delicioso platillo. Un producto de pescadería de río que lo puede transformar en un delicioso platillo. Un producto de pescadería de río que lo puede transformar en un delicioso platillo. ¡Gracias!